Música Es una instancia en el marco de la formación que desarrolla la maestría que se realiza luego del cursado de cada una de las cortes. De todas maneras, para nosotros como facultad es uno de los dos grandes encuentros que tenemos de trabajo, de manera que convocamos no solo a quienes están cursando la maestría sino también a aquellos otros docentes, investigadores a nivel nacional y también regional. Esta instancia giró alrededor de las reconfiguraciones sociales que se vienen dando y en el marco del contexto político fundamentalmente a nivel nacional, latinoamericano e internacional. Son instancias no solo de mostrar las producciones de los propios maestrandos sino también hacer visibles los temas por los cuales el trabajo social y las ciencias sociales en general estamos transitando. Para trabajo social es fundamental porque es una temática muy poco analizada desde el campo de la academia y la verdad es que muchas veces los profesionales se encuentran con pocas herramientas para poder intervenir. Entonces poder analizar la cuestión migratoria desde diferentes instancias de la formación permite que los profesionales vayan instrumentándose pero además que vayan incorporando elementos conceptuales para poder repensar y resignificar qué es lo que implica la migración en el mundo de hoy. Lo que plantea es que estamos particularizando acontecimientos a nivel global y en mi intervención en el panel la idea es poder desagregar esa concepción de cómo lo global atraviesa las situaciones particulares con las que nosotros nos encontramos aquí en Argentina. Para el caso que me convocó en el panel al cual fui invitada es el tema sobre desplazamientos y diferentes formas de violencia sobre todo en el caso colombiano y la forma como se aborda los retos que se asumen desde el trabajo social. Viene sabido por todos que Colombia es un país que tiene un conflicto armado de más de 50 años con múltiples variables, con muchas dimensiones que complejizan la comprensión de este mismo conflicto. Encontramos diferentes actores armados con diferentes intereses y esto ha hecho que la duración se extienda porque en la medida que se piensa que se está tratando de hacer un acuerdo de paz con un grupo pues aparece el otro grupo y un tanto con mayor beligerancia y acciones violentas que en cierta medida llenan a la sociedad colombiana de desaliento, de desánimo. Sin embargo nosotros creemos como trabajadores sociales y como profesores universitarios que estamos en un momento en el que reflexionamos sobre lo que es la realidad que nos ha tocado vivir a dos, tres generaciones pero que nosotros estamos confiados en que con la voluntad y la decisión individual y colectiva podemos avanzar hacia mejores procesos donde realmente haya respeto por la vida donde realmente haya la valoración por el sentido de lo humano y donde realmente se pueda desarrollar prácticas que den cuenta de cuán importante es el otro. El trabajador social es un mediador para la construcción de procesos pacíficos entonces yo creo que eventos como este son un llamado para que nosotros reflexionemos y sigamos reafirmando los valores que son importantes tales como el trabajo corresponsable, colaborativo y sobre todo el respeto a la dignidad humana. La idea es pensar un poco la reconfiguración de los escenarios regionales y el escenario nacional en un momento de transición y tratar de pensar qué es ese cambio y hacia dónde va. América Latina está en una situación de transición después de un momento de un periodo de hegemonía de los gobiernos de izquierda, nacional, populares, como cada uno quiera, populista, como cada uno quiera llamarlo estamos en un momento en el cual hay un ascenso de lo que yo llamo una nueva derecha en muchos países en Argentina, en Chile, a su modo en Brasil hay diferentes países donde está ocurriendo esto y al mismo tiempo hay países donde los gobiernos de izquierda aguantan, Venezuela, Bolivia y Ecuador entonces creo que estamos en una región que está en un momento de disputa, de conflicto, de tensión eso por un lado, y en el caso argentino eso se refleja me parece a mí a nivel interno en el cual hay un gobierno que por un lado ganó las elecciones, que está gobernando pero que todavía no logró construir una hegemonía duradera. La región está muy fracturada, cuando la región está muy fracturada un país mediano como Argentina no tiene el peso necesario para actuar como líder por sí mismo de la región, un país puede tener las mejores intenciones o las peores, no importa, digamos, no importa o puede querer imponer una agenda de derecha o de izquierda pero si no tiene el peso específico como para llevar adelante esa agenda le va a resultar más difícil, digamos, me parece que es un poco lo que le pasa Argentina sin Brasil solo no puede, digamos, y Brasil está en una situación la estamos viviendo en estos días, de tal conflicto que no puede ni pensar una política exterior